Tengo cuidado, porque él no se sabe de lo que está en el caso. Y el que al finirle hay que ocurrir la bala de... Qué calor está. ¿Cómo va? Ya tomaste... Mirámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El líder? ¿El líder? Sí. Reportado por allá. Si ya no sabéis, es un abasto, sino a la casa de la ciudad. ¿Aquí está? Acá con el líder, aquí está. Muchas gracias.